¡Bú! ¿Qué dijeron? Estoy de bailarina casi. ¿Ven qué bonito? Qué bonito esto. Nos lo voy a explicar ahorita el colegio que está con nosotros. Estamos en Esto es Particular. Ahí se ve. Me camuflajeé. Vamos a platicar. De Body Art. Buenos días, gracias por estar aquí con nosotros en Dejes TV, porque Dejes TV, te ve aprendiendo. Ya regresé a la normalidad. Ya no tengo mi tutú. Vean qué rápido fueron los cambios. Vamos a platicar con el colegio Oviedo-Ciontal. Buenos días, chicas. ¿Cómo están? Bien. Qué ánimo, ¿no? Otra vez. Y yo que estoy enferma. ¿Cómo están? Bien. Bueno. Vamos a platicar ese tema tan bonito y de verdad un arte que ustedes están haciendo. Ahorita nos van a explicar todo esto. Empezamos diciendo nuestros nombres, por favor, allá primero. Bueno, yo me llamo Mariana, Ángela, Karen, Samantha, Brenda, Brenda, Abril, Patricia, Jessica, Violeta, Brisa. Muy bien, chicas, bienvenidas aquí a Dejes TV y gracias por mostrarnos estos trabajos de Body Art. ¿Qué es el Body Art? ¿Qué nos dice? A ver. Bueno, el Body Art es una forma de expresión en la que nosotros la manejamos a través de… Principalmente es en el cuerpo, pero nosotros pues lo hicimos en los torsos de mujer y hombre. Esta forma de arte se dio a conocer en la década de los 60, de ahí se fue a los 70 y ya en los 80 es cuando ya se desarrolló bien, principalmente fue en Europa y Estados Unidos. Los Body Art más famosos, fotógrafos también, pintores que utilizaban, bueno, esto como una alternativa de los paisajes, también una alternativa de las fotografías que tomábamos más comúnmente, ¿no? Bueno, explíquenos, a ver, primero empezamos con el del tutú. A ver, ¿qué es, qué significa? Son el equipo de ustedes tres. A ver, chicas, expliquen su trabajo. Bueno, nosotras decidimos hacer una bailarina, porque a las tres nos gusta mucho bailar, ¿no? Las ramitas representan que a pesar de que nuestros gustos y nuestras formas de vestir no son mexicanas o son extranjeras, nuestras raíces siempre van a seguir siendo mexicanas. Y pues estas fotitos que tenemos aquí representan nuestros gustos, cosas que nos encantan a las tres y ya. A ver, ¿qué cosas les encantan a las tres? Bueno, por ejemplo, a Mariana le gusta mucho Doctor Who y ahí por aquí está la Tardis. A Karen le gusta Zoe, Friends y a mí, por ejemplo, me gustan mucho los atrapasueños. Bruno Mars, Bruno Mars y, por ejemplo, algo que nos representa a las tres es que nos gusta mucho la ropa de Forever 21. Los atrapasueños. Ya te metiste en algo místico. ¿Y cómo fue que lo combinaste con este trabajo? Los atrapasueños. Ajá. Ah, pues porque son lo que me gustan. Ok. Decían, bueno, este, que les iban a poner cosas que a las tres les gustan. En algunas cosas, bueno, no tenían tanta relación. ¿Cómo se pusieron de acuerdo en decir qué fotografía pongo? O yo traigo esta. Ah, sí, sí, agarra el micro, agarra el micro. Este, qué fotografía pongo, decir, este, no, es que sabes qué, que no es el tamaño, o mejor yo escojo por ti, o esta, ¿sabes qué no nos gustó? ¿Cómo se pusieron de acuerdo en eso? Porque tenemos prácticamente casi los mismos gustos y, pues, buscamos y decidimos. Entre las tres lo decidieron. ¿Cuánto tiempo se tardaron en hacer este trabajo? Bueno, técnicamente, este, no estaba planeado así como que las tres fuéramos equipo. Entonces, yo un día llegué y les dije, oye, ¿puedes estar en tu equipo? Y un día, ese mismo día quedamos y al otro día en la tarde comenzamos a hacerlo. Entonces, técnicamente, nos llevó mucho trabajo, pero lo hicimos en muy poco tiempo. Muy poco tiempo, ¿cuánto? Unas, como cinco horas. ¿Todo? ¿En cinco horas? Wow. Este, bueno, eso está muy bien y fue, de verdad, les quedó muy bonito, muy ingenioso y muy bien distribuido. Vámonos con el siguiente trabajo. A ver, chicas, por acá. Este, miren, este con plumas. Esto es para la materia de artes, imagino. Ah, no, es formación. Formación cívica y ética. ¿Por qué les encargó el profesor? ¿Es profesor o profesora? Profesora. La profesora de formación, este trabajo. Bueno, este, bueno, la maestra, este, de cierto modo, le gusta mucho que nosotros, como jóvenes, nos expresemos, no de una manera agresiva, ni mucho menos, sino algo que nos una. Entonces, pues, nos dejó hacer estos trabajos, lo cual yo creo que, pues, fue un muy lindo resultado, porque, sí, pusimos mucho esfuerzo en todo esto. A ver, explícanos ahora su trabajo. Bueno, esto es un, bueno, esto es un, bueno, tal vez no se vea muy bien, pero es un pavo real, porque, bueno, no sé, estas a veces son muy, muy exóticas, muy, muy lindas en su color y todo. Entonces, pues, nos llamó demasiado la atención hacer un pavo real. Bueno, también las dos se pusieron de acuerdo, ¿qué tal si a ti te gustan los leones? Y dijiste un pavo real, bueno, nada más porque ya tenemos poco tiempo para hacerlo. Bueno, de hecho, yo, cuando la maestra explicó lo que teníamos que hacer, yo había pensado primero en un pavo real y fue lo que le dije, le gustó la idea y nos gustaban los mismos colores y todo eso y, pues, nos gustó mucho. ¿Y de dónde sacaron el diseño? ¿Lo dibujaron primero? ¿Por qué no lo hicieron sobre la marcha, obviamente? No, hicimos un boceto primero y cuando conseguimos el cuerpo, vimos los detalles y compramos el material. Bueno, eso es de verdad, vean qué bonito con la diamantina y con plumas, con plumas de, pues sí, de un ave, del pavo real. ¿Por qué no pusieron las plumas de esas grandotas? Son muy caras. Bueno, sí, bueno, sí, y también hay que ver, no, y tienes razón, y también hay que ver, bueno, cuánto material se va a utilizar, que después finalmente puede servir también para que se expongan. ¿Tuvieron exposición en el colegio? Sí. ¿Empresa en el micro? Sí, bueno, primero lo presentamos, vimos nuestra idea y la razón del por qué. Ahí ya. Qué bonito. A ver, de este lado. A ver, chicas, pasen el micro para acá, por favor. A ver. Bueno, nosotros quisimos hacer las estaciones del año en diferentes lugares del mundo, por ejemplo, aquí es en París, que es en primavera, aquí en verano, que es en Orlando, en Disney, en otoño es aquí en México, y en diciembre es en Londres. Y bueno, pues, esto lo hicimos porque como amigas nos une mucho, aquí por ejemplo estamos nosotras tres, y bueno, son lugares que algún día nosotros nos gustaría ir a visitar juntas, y bueno, pues, le pusimos diferentes texturas, Brenda lo hizo, bueno, dibujó, y nosotras nos la ayudamos a pintar. Oigan, 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 oigan algo así como, sí, nuestros lugares favoritos, algo que nos unía a todas. Y entonces, pues decidimos hacer las estaciones del año y Brenda empezó a dibujar en un cuaderno y ya cuando compró el maniquí, lo empezó a dibujar y ya después fuimos pintando. Y bueno, pues así quedó. Oigan, ¿y no hubo discusión así de decir, no, mejor así, no, mejor cámbiale de color, mejor, sí, con quién, a ver, cuenta, cuenta el chisme. Pues según yo, no, no hubo ningún, ningún problema, pero. Bueno, al principio, este, nosotras dos le preguntábamos a Brenda que qué color quedaría más, más bonito para este trabajo y a veces sí quedábamos como que, no, pues este quedaría mejor con este y así a veces. Les quedó muy bonito y bueno, son varias técnicas que ahorita también todas nos van a decir las técnicas porque por allá hay todavía uno de semillas que me falta explicar, pero bueno, ahorita vamos a llegar a esa parte. Qué bonito les quedó. Y eso está muy bonito, la idea de las tres con sus moños y sus cámaras en Disney, porque ahí está el ratón Mickey inclusive. Quisimos ponerla más representativo de cada lugar. Está muy bonito también. Siguiente, chicas, allá todas traen de mujeres el body, bueno, el cuerpo de mujer y este es de hombre. A ver, cuéntenos. Pues, este no es de nosotras, pero yo creo que representa la naturaleza y el amor, como lo podemos ver aquí en los pececitos. Bueno, pues nuestro torso es este, que nosotros tuvimos muchas ideas, la verdad, y en una de esas entraban los vestidos y quisimos como que atrapar un poco las costumbres mexicanas de antes y ese es el vestido y las flores que están, simbolizan pues como que la historia que ha pasado México. Las alas, las alas de ángel simbolizan, yo creo que la libertad que las tribus de antes buscaban para ser liberados cuando conquistaron los españoles y por eso la piel está azul. Querían ver un cielo azul y no un cielo como que gris al ser conquistados por los españoles. Esta idea histórica, ¿cómo se les ocurrió? Pues, este, la verdad se nos ocurrieron muchas cosas, que en esos había unas alas, un vestido y unas flores y como también la misma nos dio la idea de tener, que tenga algo que ver con México, pues, se nos ocurrió y así nos salió. Oigan, por acá dijeron, bueno, en el del tutu que habían tardado cinco horas en hacerlo. ¿Ustedes, desde la planeación, qué fue lo más pesado para ustedes, lo más difícil? Lo más difícil fue acomodar y hacer el vestido, porque sí me llevó mucho trabajo hacerlo. ¿De qué material es el vestido? Terciopelo y las flores son de papel china, bueno, me he hecho algo así. Porque también el vestido tiene el diseño, lo pintaron, ¿no? No, así es. ¿La tela así es? No es tela, es papel. Es papel, terciopelo. Pintaron entonces las ramitas, pintaron. Nada más. ¿Quién es la que mejor dibuja de las tres? Bien, con razón, dices, me costó mucho trabajo pintarlo. Qué bonito les quedó también. Muchas gracias. Por acá falta el de semillas, chicas, este, a ver, cuéntenme. El de semillas está acá, de este lado. Bueno, esta es, se basa en lo que, de las raíces mexicanas, que como podemos ver es el frijol y maíz. ¿También lo hicieron ustedes? No. Pero también quedó muy bonito, este, y se ve, bueno, el trabajo tan detallado. Adelante, ¿qué nos ibas a decir? Bueno, es que estos, el de los pececitos y este, son de compañeros que ya no pudieron venir, pero pues les quedaron muy bien sus trabajos y también la MIS decidió traerlos. Entonces, aunque no están acá, pues explicamos los de ellos también. Y no, y de verdad están muy bonitos. Este trabajo nada más lo hacen en tercer año en el Colegio Oviedo-Chantal. Sí. Es muy bonito. Chicas, de aquí también, cuando la maestra, ¿cómo les dice la maestra? Vamos a hacer un proyecto de bodiar. ¿Cómo lo presenta la maestra? A ver, ¿quién dice? ¿Cómo se emocionan? A ver. Bueno, cuando apenas nos dijo que íbamos a hacer un proyecto, este, entonces nosotros pues no sabíamos nada, nada de este tema. Y cuando dijo que, bueno, que quería hacer algo, algo muy diferente a lo que se contempla en formación, entonces nos dijo que, nos enseñó varias imágenes de esto que es el body art y pues nos, ya lo tenía contemplado y nos gustó demasiado. Entonces, pues lo hicimos, lo realizamos, pero sí, nos gustó mucho. Ahora, a ver, cuéntenme a alguien, bueno, porque esto fue entre muchas ideas, todos estos diseños fueron, perdón, entre muchas ideas. Cuéntenme algunas de las ideas que ustedes, a ver, aquí, primer equipo. Algunas de las ideas que quedaron fuera, este, pero que dijeron, híjoles, este está muy bueno, pero se me hace que también lo vamos a hacer nosotros en otra ocasión. Bueno, al principio queríamos ponerle en lugar de un corset, o bueno, un tutú, un corazón que se fuera despedezando y que cayeran pensamientos. También en la parte de aquí, del pecho, queríamos hacerle un triángulo grande y de la parte de atrás, una calavera. Muy raro. Sí, muy raro, pero quedó más romántico ese. Pero luego llegué yo y les dije, oigan, ¿por qué no hacemos esto? Sí, para ese cuento, y quería conocer esto, pero después llegué yo, oigan, ¿por qué mejor no hacemos esto? Y mis compañeras aceptaron. Bueno, supongo que les agradó más esta idea. Y sí, de hecho, nuestra mente está muchísimo más estilizado en el boceto que hicimos también, pero pues esto fue lo que pudimos hacer, que quedamos las tres de acuerdo y que nos encantó. Es un trabajo muy, muy divertido de hacer. Muy bonito, y de verdad, muchas felicidades. Entonces, aquí, ustedes dos, ¿qué trabajo, cuál fue el diseño también que dijeron, está muy bueno, pero no lo podemos meter? Mejor lo dejamos con el pavo real. Bueno, antes del pavo real, estábamos pensando en un dragón que pasara alrededor del cuerpo de la mujer, pero como que se nos estaba haciendo complicado sus escamas y todo eso. Ya de ahí surgió la idea del pavo real, y ya lo hicimos. Uy, ha quedado también muy bonito el pavo real. El pavo real, el dragón, el dragón, el dragón, perdón, el dragón. Ese es pavo real, me ha quedado también muy bonito. Chicas, antes de continuar con este lado, con sus demás trabajos que no pudieron realizar, déjenme saludar a las escuelas que están conectadas y que ya están mandando saludos y que ya están mandando comentarios, ¿sale? Vamos a escuchar. Gracias, César. Digo gracias porque siempre me agarran con las manos en las teclas. Tengo que saludar a las escuelas que están conectadas, que son muchas, y están mandando sus comentarios y felicitaciones. Aquí tenemos a la técnica 56, 104, 107, la 18, 38, 48, 53, 71, 82, 92, la técnica 77, la siempre fiel, Lulú, de la técnica número 78. Y dice aquí, ahorita los encuentro, dice, es que son muchos y de repente se me va el chat. Dice la técnica 92, qué buena idea, la de expresarse no con violencia, sino con arte y creatividad. Felicitaciones a la maestra y en especial a las alumnas que están participando. Pues ya ven, muchas felicidades. Gracias a los que están en el chat, gracias. Gracias. Bueno, a ver, entonces aquí quedamos. ¿Qué ideas dijeron? Bueno, nosotras nos queremos mucho, vamos a ir a Florida, vamos a ir a Disney, vamos a ir a París, en México ya estamos. ¿Qué? Aquí abajo, ¿qué fue? Y vamos a ir a Londres también. ¿Qué fue antes de esto? O sea, ¿qué dijeron? No, vamos a hacer esto, bla, 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 bla. No, siempre no, mejor los viajes. Sí, bueno, al principio solo teníamos la idea de hacer un lugar. Creo que era Londres, pero al final nos decidimos que hiciéramos diferentes partes del mundo que queríamos ir y que nos gustaban mucho. Y al final salió de que también hiciéramos las estaciones del año. Y así es como fuimos acomodando todas nuestras ideas ahí. Entonces no fue así como que de muchas ideas, fue más bien esto de planearlo fue casi rápido, por así decirlo. Sí, 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 algo así. Por allá, a ver el ángel, las del ángel, el equipo del ángel. Bueno, nosotros sí tuvimos lluvia de ideas, pero enorme, sí. Y teníamos planeado hacer chocolate acá, derretido. Teníamos planeado también, hicimos varios bocetos de hecho, donde aquí podíamos poner una cámara, un disco, porque nos gusta la música, nos gustan las fotografías. Y pues a mí me encanta el chocolate, entonces en teoría chocadicto o algo así. Entonces ya empezamos a hacerlo así. Y también teníamos contemplada la idea de las flores, pero pensábamos hacerlo con cables, luces, pero pues se nos acabó el tiempo y también nos faltaban las tradiciones mexicanas, entonces salió esto. También tenemos una idea de cómo un poquito meter a los tatuajes, pero de personas bailando con trabajos típicos mexicanos, ya que nos gusta la música y el baile. Y como que los tatuajes nos llaman un poco la atención. Oigan, y de los dos trabajos de sus compañeros que no pudieron venir, el del hombre y el de las semillas, ¿tienen alguna referencia también de esto, de que estamos platicando, de cómo surgieron las ideas o no? Bueno, ahí en lo de las semillas, bueno, mis compañeros querían hacer primero, sí, querían poner algo de México, pero no sabían cómo, entonces primero pusieron el maíz y ya empezaron a ponerlo, cada uno de los frijoles. Y bueno, así quedó. Y aquí pues tenían pensado también hacer una torre y fel, pero ya al final se decidieron por la naturaleza y bueno, hicieron los peces en el agua y bueno, también trataron el tema del amor. Y ahí está. No, pues qué bonito, qué bonito les quedó. ¿Hay alguna página donde lo vayan a subir en la página del colegio Viedo Xontal? Porque valen la pena estos trabajos, valen mucho la pena, de verdad es mucho esfuerzo. También es mucho material y digo, uno dice, ¡ay sí, yo lo hago! No, no creo. Va a haber algún lugar donde lo pueda ver, bueno, aparte de aquí de Dejeste, ve que el programa va a quedar grabado y de aquí el estrellato y todo. ¿Dónde va a quedar? Adelante, ¿dónde va a quedar? Sí. En la página del colegio. En la página del colegio. ¿Cuál es la página del colegio? En la plataforma de Sistema 1. Ahí va a estar. De todos modos, miren, ustedes pueden buscar en Google, Oviedo Colegio, Oviedo Xontal y es la primera página que aparece en Google o hay que buscarle. Sí, es la primera página y ahí buscan y ponen, bueno, la exposición. Bueno, digo, todavía hoy no, yo lo sé, porque habrá que tomar fotos y habrá que subirlos, pero ahí va a quedar grabado. ¿Dónde estoy? Acá, ¿verdad? Va a quedar grabado. Entonces, para que estén al pendiente de todo este trabajo que de verdad vale mucho la pena y también para nosotros docentes es una buena idea que se hagan en secundarias body arts y que le den a cualquier materia una variación de, que ya no sea la típica maqueta, que ya no sea… Tengo un chat, ahí voy, ahí voy, ahí voy, que ya no sea la típica maqueta, que ya no sea el típico trabajo, la monografía, en fin, miren, eso está de verdad muy bonito. Vamos a escuchar más comentarios del chat, ¿les parece? Y claro que sí, porque aquí se están peleando para decirles felicidades, qué trabajos tan bonitos y es el caso de la técnica número 77, qué bonitos trabajos de la 107, muchas felicidades a las alumnas y por supuesto muy importante de su colegio, dice el colegio Oviedo Chontal. Estamos con ustedes y nos sentimos muy orgullosos. La técnica 104 dice, bravo chicas, su creatividad es fantástica. Y la técnica 107, felicidades, muy buena creatividad en el trabajo. Sí, ya ven, sí se van a ir de aquí al estrellato, nada más no se vayan a ser vanidosas cuando lleguen a firmar autógrafos. Sí, exacto, no se olviden de los pobres, ya que van a ser ricas y famosas, no se olviden de seguir viniendo aquí a DGSTV, ¿sale? Chicas, ¿qué fue lo que más… bueno, aparte de la planeación, que bueno, por lo que me están contando no fue tan difícil, pero lo que más difícil, la parte que más se les dificultó en esos trabajos, ¿cuál fue? El poder plasmar una idea en el body, bueno, en el cuerpo, porque también tenías que ver los materiales, tenías que ver todo, desde la idea, ¿cómo ibas a hacerlo? Bueno, entonces, era muy difícil saber qué o cómo hacerlo. ¿Alguien más? Bueno, nosotras, la ropa está hecha por nosotras, las tres estábamos, no, tú sosténle aquí, mientras yo le pego acá. Entonces, este leotardo fue un poco complicado, pero al final nos salió muy bien y sí, este, fue incluso elegir el color de las telas, el contraste de, no, no creo que este color azul quede con este y así, entonces también estuvimos decidiendo los colores, pegando las telas y haciendo la falda y el tutú, entonces sí, fue muy complicado, pero al final fue muy divertido. ¿Por acá? Sí. Bueno, yo creo que lo más difícil del proyecto que hicimos fue cómo hacer que resaltaran sus plumas y todo eso, encontrar los colores para que quedaran muy bien, hacer lo más real. Ajá, cuando apenas lo estábamos haciendo, nos estábamos desanimando porque, o sea, no nos está quedando muy bien, no tiene, no, no le encontramos sentido, luego no le encontramos forma, y ya cuando le empezamos a pintar y todo, ya nosotros así de, ay, qué bonito, así nos quedó bien, y pues eso fue lo más difícil. Lo que buscamos al hacer este proyecto fue hacerlo más real, por las plumas y la pintura, y nos gustó mucho, ¿cómo quedó? ¿Y por acá? Bueno, hubo una pequeña dificultad en una parte del cuerpo, para hacer el árbol y la rueda de la fortuna en Disneyland, y también por los tonos de Londres, por ejemplo, porque si en los edificios poníamos gris o algo así, yo iba a apocar mucho. Entonces tenemos que buscar, pues los colores perfectos para que quedara bien, y también nos costó trabajo, bueno, le costó trabajo dibujar, porque pues no es tan fácil dibujar en unicel, en tipo así papel, pues sí, pero en unicel no. Ah, ok, perfecto, perfecto. Ay, creo que ya nos están enseñando la página del colegio. A ver, es www.oviedochontal.est.edu.mx Ahí pueden ver la página, y la otra página, www.oviedochontal.edu.mx, esa es la página. Entonces ya saben, para ver estos trabajos, que vale la pena, de verdad vale la pena, chicas, y muchas gracias por haber venido aquí a DGS TV. Saludos, ¿a quién quieren mandar saludar? Aprovechense ahorita que estamos de México para el mundo, y que todo el mundo las va a ver. A ver, ¿a quién quieren saludar? No, este, bueno, a todas las de la escuela, que pues les agradecemos su apoyo y todo. Me pidieron dos compañeros que los saludara, un compañero que se llama Yanaxel, y otro que se llama Saúl. Me pidieron que los saludara. Y a Anaxel y a Saúl, hola. Y a toda la escuela que nos estuvo apoyando. Y sobre todo a la maestra por darnos esta idea para expresarnos de una manera muy divertida y creativa. Y una manera que nos va a ayudar en la prepa a seguir siendo creativos. Y no perder la imaginación. Muy bien, ¿ya? ¿Más saludos? A mi mamá. A su mamá. A su mamá. A su papá. A todas las mamás. Que también las mamás sufren a veces con los materiales que... A mi mamá que soportó. Dice mi productora Susi Argueta. A veces... Bueno, bueno. Déjemoslo en... Encontrar materiales a las 10 de la noche, sí. Mamá, pero yo vi que tú tenías en la casa. ¿Te acuerdas que hace mucho tiempo guardaste unas plumas de ángel? Las necesito para ahorita. Sí, suele pasar. Suele pasar. Entonces, también a todas las mamás, muchas gracias por haber colaborado también ellas en estos trabajos. Chicas, pues se nos acabó el tiempo. Es hora de despedirnos. Gracias por haber estado aquí en DGSTV. Nosotros vamos a continuar todavía con más programación. Los que nos están viendo, no se despeguen. Pero también en radio vamos a tener todavía más cosas. Ya, hoy es viernes chiquito. Ya es jueves. Es viernes chiquito. Ya, mañana viernes grandote. Viernes de fin de semana. Muchas gracias. Soy Joer Mente y continúen aquí en DGSTV. Y ustedes dicen porque DGSTV te ve aprendiendo, ¿eh? Continúen aquí en DGSTV porque DGSTV... Te ve aprendiendo. Con más ganas, con más ganas. Continúen aquí en DGSTV porque DGSTV... Te ve aprendiendo. Adiós. 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 Viernes de fin. Adiós. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!